A ver, un aplauso para mi gente, por favor. Por todos nosotros, por todas las obras, nuestras compañeras, nuestras familias, la tienda del espíritu de la Universidad Conflipensa de Madrid. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, buenos días. Somos la tuna universitaria Conflipense y estamos encantadas de compartir hoy este escenario y ese teatro con todos ustedes. Nuestra tuna nació en 1991, dentro de muy poquito vamos a cumplir 29 años ya de trayectoria y hoy estamos aquí representadas todas las generaciones que han pasado por las lunas. De hecho, esta una de nuestras fundadoras... Se cree, ¿eh? Acérdate, ¿eh? Ya, ya, ya. Me han aplaudado tanto que se nos viene arriba, empieza a montar tunas femeninas y esto es una invasión que nos va a ser aquí poquito a poco, ¿eh? Bueno, sin ella, la verdad es que sin ella y sus ganas y su ímpetu no estaríamos aquí. Así que sí que es verdad que se me dio un aplauso. ¡Brava! Y también le damos, por supuesto, a representantes de las nuevas generaciones. Por ejemplo, Murphy, ¿dónde estás? Aquí. Murphy, ven. ¡Un aplauso para Murphy! Entre ellas dos, como decía, hay 29 años de historia, aunque no se nota, porque es un estrellido que se lleva ahora. Y son 29 años de aventuras, de viajes, de música, de grandes experiencias, algunos insabores también, porque lo vamos a decir. Y en estos años hemos tenido la oportunidad de viajar por muchos países y por eso queremos empezar nuestra actuación con una canción latinoamericana de un país que lamentablemente no lo pasa muy bien en los últimos años y que por eso se lo dedicamos con todo nuestro cariño. ¡Venezuela! ¡Alvado! 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 No sé acaso ya no vuelvo, me despido a la llanera Venezuela, Venezuela, no soy libre, no quisiera Pero no de otra manera Si yo quisiera tener alas para donar No tengo un corazón que sabe vivir a amar Si yo quisiera tener alas para volar No tengo un corazón que sabe vivir a amar ¿Cuántas veces yo quisiera que estuviera junto a mí? Pero no de otra manera de acercar ¿Cuántas veces yo quisiera que estuviera junto a mí? Pero no de otra manera de acercar Mañana cuando partamos un recuerdo te dejaré Más lágrimas en tus mejillas y de ti que me llevaré Ah, 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 ah Si yo quisiera tener alas para volar No tengo un corazón que sabe vivir a amar Si yo quisiera tener alas para volar No tengo un corazón que sabe vivir a amar ¿Cuántas veces yo quisiera que estuviera junto a mí? Pero no de otra manera de acercar ¿Cuántas veces yo quisiera que estuviera junto a mí? ¡Que me fuera! En estas tres décadas La verdad es que no podemos decir que hayamos sido propietas en nuestra tierra De hecho es la segunda vez que subimos a un escenario de la ciudad de Madrid Como todos ustedes son un público muy inteligente Y se pueden imaginar por qué ¿No? No sé Echen imaginación Afortunadamente Las cosas van cambiando Y bien sea por auténtica convicción O por el empuje de los tiempos De lo políticamente correcto Los tiempos avanzan Y por eso queremos agradecer de corazón sinceramente A nuestros compañeros de la altura de derecho de la computense Que nos hayan invitado a abrir su certamen Y qué mejor manera de agradecérselo Que con un beso Porque la española cuando besa Es que besa De verdad ¡Gracias! 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 La noche en que Malena se marchó Que tango hay que cantarte, así me abandonión Yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un presente año como el río La noche en que Malena se marchó Si hay algo que caracteriza a la tuna son las canciones de amor Rondamos bajo los balones y si nosotras también rondamos bajo los balones Bueno, algunas no, porque ya la edad y las parejas se nos pueden enfadar Cariño, hoy vuelvo tarde, no me esperes No sé de estar, por ahí anda Bueno, decía que las canciones de amor, también de desamor Son muy típicas de la tuna Y por supuesto un representante máximo de este tipo de canciones es el bolero Por eso hemos rescatado de nuestro repertorio Uno de los boleros que más nos gustan Y que también esperamos que ustedes disfruten Búscame De una manera Eso después, en la calle le cantamos ¡Gracias! 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 Vamos a acordar ya nuestra canción porque nos dicen que ya están perdidos con una canción muy antigua pero no por antigua la deja de tener vigencia hoy en día Es una canción que habla de migrantes y de la nostalgia que sienten al estar fuera de España y está muy vigente porque ya saben que mucha gente ha tenido que viajar nuestro país para poder ganarse la vida y otra mucha gente de los países es el que en nuestro país con el espacio de un ámbito mejor así que para todos los que añegan sus orígenes ¡En guerra se ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!